Se reanuda la reunión. La asamblea va a escuchar una locución del excelentísimo señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía. Ruego a protocolo que acompañen a su excelencia y le invito a dirigirse a la asamblea. Señor Presidente, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General, distinguidas delegaciones, en nombre propio y en el de mi país y mi nación, les saludo de todo corazón y también les presento todos mis respetos. Tengo el honor de tener la oportunidad de intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una vez más en el día de hoy. Espero que el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General sea una bendición para nuestros países y para toda la humanidad. Querría felicitar al señor Francis por haber completado su mandato como presidente de la Asamblea General y le deseo todos los éxitos al señor Yang, que ahora ocupa su puesto. También me gustaría expresar aquí nuestro placer de ver al representante de nuestro amigo y hermano de Palestina en el lugar que le corresponde como resultado de una lucha larga. Espero que este paso histórico ya sea el último en el camino hacia la membresía de pleno derecho de Palestina en las Naciones Unidas. La comunidad internacional y todos los que pertenecemos a esta familia humana tenemos que cumplir con nuestra obligación ante el pueblo palestino sin mastilación. Todo lo que no se haya hecho hasta el momento. Distinguidas delegaciones. Sé que hay distintas crisis que siguen por televisión. Son las que repasamos a diario y las que intentamos gestionar. Por eso hoy no voy a hablar representando a un país que está lejos de las tensiones, sino que está en el epicentro de las tensiones y de la guerra. Algunos nos criticarán, pero a pesar de ese hecho, en este podio común de la raza humana, vamos a hablar de todas las verdades abiertamente. Las Naciones Unidas, que hoy nos reúnen bajo el mismo techo, se crearon después de la Segunda Guerra Mundial en la que perecieron millones de personas y se creó para mantener la paz y seguridad internacionales. Con la creación de las Naciones Unidas, resurgieron las expectativas para la estabilidad, la paz y la justicia mundiales y se reavivaron las esperanzas para la paz. Dicho de otra manera, y con toda honestidad, en los últimos años, las Naciones Unidas, lamentablemente, no ha cumplido con su misión fundacional y se ha convertido en una estructura disfuncional. El mundo es más grande que cinco. Ese es mi lema, mi credo, y ese representa nuestros valores comunes y los necesitamos más que nunca en estos tiempos. La justicia internacional no puede quedar a expensas de cinco estados miembros privilegiados del Consejo de Seguridad. Y el ejemplo más dramático es precisamente la masacre que lleva a producirnos en Gaza desde hace 353 días. Desde el 7 de octubre han muerto 41.000 palestinos en ataques israelíes continuos. 41.000 vidas, 41.000 personas, sobre todo mujeres y niños, han sido matados. Y nadie sabe dónde están más de 10.000 personas. Niños, en su mayoría. Y otras 100.000 personas, han resultado heridas o mutiladas. 172 periodistas murieron en ejercicio de sus funciones en condiciones dificilísimas. Y más de 500 sanitarios han muerto mientras que intentaban salvar vidas. Los trabajadores humanitarios y el personal de Naciones Unidas que procuraron rescatar al pueblo de Gaza y salvarlos del hambre y de la sed también han muerto. Atacaron mercados, campamentos en los que estaban acogidos los refugiados, 820 mezquitas y tres iglesias que no se deberían haber visto afectadas ni siquiera en la guerra. Atacaron decenas de hospitales, cientos de escuelas, más de 130 ambulancias que transportaban pacientes. Han destrozado la Carta de las Naciones Unidas desde este mismo estrado y han desafiado sin vergüenza a todo el mundo desde este mismo estrado. Amigos míos, hemos visto imágenes de prisiones de Israel que han convertido en campos de concentración y ahí se demuestra efectivamente la barbarie a la que estamos haciendo frente. Como resultado de los ataques israelíes, Gaza se ha convertido en el mayor cementerio para niños y mujeres. Más de 17.000 niños han sido blanco de las balas y bombas israelíes. Hind Rajab solo tenía 6 años. Su familia y él iban buscando la seguridad cuando su coche fue atacado por fuerzas israelíes. Ha perdido a todo el mundo, a su madre, a su padre, hermanos, primos. Ha perdido toda la esperanza. Solamente él ha sobrevivido. Durante 12 días estuvo esperando ser rescatado de manera desesperada. Por favor, recójanme. Tengo miedo. Esperaba que le dieran la mano para rescatar durante 12 días. A pesar del nivel de desarrollo que hemos conseguido en el mundo, a pesar de la tecnología que tenemos a nuestra disposición, a pesar de estas organizaciones con presupuestos enormes que emplean a miles de funcionarios, a pesar de ser 8.000 millones, no hemos sido capaces de liberar a una niña de 6 años. Un pajarito herido, atrapado bajo los escombres, que está temblando ante la mirada de todos. Cientos de niños gazatíes han muerto y siguen muriendo porque no encuentran un mendrugo de pan, no encuentran agua o sopa. En Gaza no solamente mueren los niños, sino que también está muriendo el sistema de las Naciones Unidas. Los valores que Occidente dice defender, están muriendo. La verdad, la esperanza de la humanidad de vivir en un mundo más justo, también está muriendo. Todo muere, uno por uno. Entonces, ahora, con toda franqueza y abiertamente, les pregunto desde aquí. Organizaciones de los derechos humanos, los que están en Gaza y en la ribera occidental no son seres humanos. Los niños en Palestina no tienen derechos. No tienen derecho a jugar en la calle, en su patria, en seguridad. También le pregunto a las organizaciones internacionales de prensa, los periodistas asesinados por Israel delante de las cámaras no son colegas suyos. También le digo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a qué esperan para prevenir el genocidio en Gaza, para detener esta crueldad, esta barbarie. ¿A qué esperan para detener a Netanyahu y a su red? ¿Qué está poniendo en peligro las vidas de los palestinos con una red de asesinatos de masa? ¿Qué hacen para esperar? ¿Qué hacen? También me dirijo a aquellos países que apoyan a Israel de manera incondicional. ¿Durante cuánto tiempo van a poder asumir la vergüenza de ser testigos de esta masacre? Queridos amigos, mientras que mueren los niños en Gaza, en Ramallah, en el Líbano, mientras que mueren los bebés en incubadoras, resulta que la comunidad internacional está dando una imagen muy mala de sí misma y ha fracasado enormemente. Lo que está pasando en Palestina es señal de un colapso moral enorme. Me parece que los pueblos del mundo, los líderes, las organizaciones internacionales tienen que reflexionar sobre esto. Y me gustaría decir algo aquí muy claramente y en voz alta. El gobierno israelí está conculcando el derecho internacional, los derechos humanos. Los palestinos practican la limpieza étnica, un genocidio claro contra una nación, un pueblo, y está ocupando su territorio poco a poco. Los palestinos, cuya libertad e independencia y cuyos derechos más básicos han sido usurpados, ejercen su derecho legítimo a la resistencia contra la ocupación y la limpieza étnica. La resistencia justa del pueblo palestino contra aquellos que ocupan su tierra es demasiado noble, demasiado legítima como para considerarla un acto ilegítimo. Estamos hablando de héroes. El único motivo para la agresión de Israel contra el pueblo palestino es el apoyo incondicional de un grupo de países. y quiero saludar a los hermanos que defienden a su territorio. Ya digo, el apoyo de estos países a Israel es el motivo por el que continúa esta agresión. Aquellos que tienen influencia sobre Israel son cómplices de la masacre. Aquellos que supuestamente trabajan en pro de un alto al fuego en el escenario siguen enviando armas y munición a Israel para que continúe con la masacre mientras que están entre bambalinas. Esto es incoherente. Es falta de sinceridad. Hay un documento que lleva dando vueltas desde mayo. Jamás ha declarado en repetidas ocasiones la aceptación de la propuesta de alto al fuego. Sin embargo, el gobierno de Israel ha dejado muy claro que es esa la parte que no quiere paz obstaculizando el proceso así complicando todavía mucho más el arreglo de la controversia encontrando excusas y matando al socio de negociación en el momento en el que más cerca estaban del alto al fuego. Este bloqueo de Israel no lo podemos aceptar ya más. A falta de la aplicación de la resolución 2735 del Consejo de Seguridad deberían adoptarse medidas coercitivas contra Israel. El comportamiento de este país demuestra una vez más que es esencial que la comunidad internacional desarrolle un mecanismo de protección para los civiles palestinos. Hace 70 años de la misma manera en la que Hitler fue detenido por una alianza de la humanidad Netanyahu y su red asesina también tendrá que ser detenido por una alianza de la humanidad. Nos parece que la autoridad de la Asamblea General para recomendar el uso de la fuerza como en la resolución de 1950 de Unidos por la Paz es un elemento que tenemos que considerar en estos tiempos y en este proceso. Necesitamos un alto al fuego inmediato y permanente. necesitamos un intercambio de prisioneros y de rehenes y hay que entregar ayuda humanitaria a Gaza de manera irrestricta e ininterrumpida. Es esencial que ayudemos al pueblo de Gaza sobre todo antes de que el invierno empeore todavía más la situación. ahora mismo el 70% del abastecimiento de agua y el 75% de las panaderías en Gaza están destruidas. El 95% de los centros sanitarios están dañados parcialmente o por completo. 150.000 casas han quedado destruidas por completo 200.000 casas destruidas parcialmente y 80.000 casas ya no son habitables. Enfermedades infecciosas como la polio y la hepatitis se van incrementando. El pueblo de Gaza solamente recibe una cuarta parte de la ayuda que tan urgentemente necesitan. a eso tienen acceso es lo único y en tanto que Turquillé hemos ofrecido ayuda humanitaria a nuestras hermanas y a nuestros hermanos en Palestina desde el primer día y así lo seguiremos haciendo. Con más de 60.000 toneladas de ayuda Turquillé es el país que más ayuda en Viagaza. también a la vez hemos detenido las transacciones comerciales con Israel así demostramos nuestra postura ante esta cuestión. En las últimas semanas se han incrementado los ataques de Israel en el Líbano nos situamos del lado del pueblo libanés y de su gobierno. Vemos la realidad la verdad tal cual es los que han asesinado a 40.000 personas no pueden dejar de dejar de rendir cuentas nuestra conciencia no va a permanecer callada la cuenta de los miles de millones de dólares de daños causados en las ciudades que han sido arrasadas tienen que asumirla los perpetradores. Apoyamos la causa elevada por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para garantizar que los crímenes cometidos por Israel no queden impunes. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se haga justicia en esa causa en la que vamos a participar como partes. Haremos todo lo posible para luchar por la sangre de Eisenor Ezi Eñi a la que se le disparó en la cabeza lo hicieron soldados israelíes durante una protesta pacífica en Nablus y vamos a recurrir a todos los medios de reparación jurídica no vamos a cesar. Un alto el fuego en Gaza se necesita con urgencia pero el problema subyaciente en el conflicto israelo-palestino es la ocupación israelí de los territorios palestinos sobre la base de las fronteras de 1967 un estado independiente soberano y un estado palestino integrado geográficamente como Jerusalén con Jerusalén oriental como capital debe por fin crearse esto no puede demorarse nunca más queremos que se sepa que seguimos de cerca los crecientes ataques de Israel contra Qibla al-Masajid y Aram al-Sharif nuevamente me gustaría decir desde este podio que no voy a hablar utilizando la jerga de la política lo que me alienta son nuestros ancestros que siempre han estado del lado de los vencedores somos una nación que ha estado en el lado de los oprimidos y hemos luchado contra los opresores y la tiranía a lo largo de la historia acogimos a los judíos que escaparon de la inquisición hace 500 años y a aquellos que huían de los campos de concentración de Hitler les abrimos los brazos como país y como nación se lo digo claramente no tenemos ninguna hostilidad ni animosidad para con el pueblo de Israel estamos en contra del antisemitismo igual que nos oponemos a que se ataque a los judíos simplemente por sus creencias por su fe donde radica nuestro problema es en las políticas de masacre del gobierno israelí donde radica nuestro problema es en el opresor y la opresión al igual que ocurrió hace cinco siglos todo el mundo debería saber lo que ocurre siempre hablamos de la verdad de lo justo aunque esto incomode a algunos vamos a seguir pregonando alto y claro la verdad y vamos a decir con valentía que vamos a hablar de lo que sabemos que es lo correcto aunque esto moleste haga daño a algunas personas desde esta palestra me gustaría también dar las gracias a todos los valientes que han mostrado solidaridad con el pueblo palestina sin discriminar por las creencias la nacionalidad el idioma la religión y que casi cada semana se lanzan a las calles para hablar en contra de la masacre de Gaza protestar contra esto y sobre todo doy las gracias a los estudiantes universitarios y a la juventud distinguidas delegaciones por desgracia en el decimocuarto año de conflicto siria sigue estando lejos de alcanzar la estabilidad la situación económica y humanitaria del país en manos del terrorismo y organizaciones separatistas sigue siendo aciaga sobre la base de la resolución del consejo de seguridad 2254 esperamos promover el proceso político y alcanzar la reconciliación nacional queremos mantener nuestra postura en pro de un diálogo realista y somos muy sinceros en este sentido nuestro vecino Irak sigue con su lucha contra el terrorismo y está tomando pasos decisivos para el desarrollo la reconstrucción y la reintegración dentro de la región y la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de Irak también en este contexto es capital llevar a la práctica iniciativas como el proyecto del desarrollo de carreteras que va a beneficiar a toda la región sin lugar a dudas todo el mundo se beneficiará el éxito de todos estos esfuerzos depende de la eliminación total de la amenaza terrorista en Irak especialmente el PKK estamos reforzando nuestro plan de acción común con otro vecino en la región para establecer la estabilidad y la paz y esto va a contribuir enormemente a estos esfuerzos la guerra en Ucrania lleva casi tres años en curso y aún estamos lejos de alcanzar una paz permanente y estable se acelera la carrera armamentista y se reduce el espacio para la diplomacia es importantísimo que la diplomacia y el diálogo permitan garantizar la soberanía e integridad territorial de Ucrania apoyamos los empeños en este sentido en este proceso estamos decididos a llevar a cabalidad a la práctica la convención de Montreux apoyamos el proceso de paz también entre Azerbaiyán y Armenia y esperamos que dicho proceso pueda concluirse cuanto antes con buenas noticias además apoyamos que siga habiendo contactos a alto nivel entre ambos países de manera continuada y nos centramos en el diálogo Turquía y Armenia también están dando pasos positivos por esa vía para avanzar en ese proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán que también va a repercutir positivamente en el proceso de normalización entre Turquía y Armenia estimados amigos tenemos un papel constructivo para la prosperidad y paz de los Balcanes de los que somos parte integrante y actuamos en estrecha colaboración con todos los actores de la región y como miembro del comité rector para el consejo de aplicación de la paz recalcamos la importancia de la soberanía unidad política e integridad territorial de Bosnia y Herzegovina en todas las plataformas y seguimos con nuestra contribución a la operación EUFOR Altea seguimos con éxito con el mando de la CAFOR que asumimos en el pasado año y apoyamos el proceso de diálogo Belgrado-Pristina queremos que el mar Egeo y el Mediterráneo Oriental sean una región de estabilidad y prosperidad donde se respetan los intereses legítimos de todas las partes concernidas también redunda en interés de toda la región el reforzar la cooperación sobre todo en relación con los temas de jurisdicción marítima de conformidad con el derecho internacional la libertad y seguridad de la navegación y el comercio marítimo el derecho internacional marítimo alienta a la cooperación entre los estados ribereños en mares cerrados o semicerrados estamos dispuestos a cooperar en todas estas cuestiones sobre todo en materia de medio ambiente y energía tenemos la costa más larga del Mediterráneo Oriental y es innegable el papel fundamental de Turquía en este sentido Turquía tiene derechos legítimos y autoridad en la parte occidental de la isla de Chipre los turcochipiotas también tienen derechos legítimos en distintas zonas de todo el mundo han transcurrido 50 años desde la operación de paz de Chipre y han transcurrido 61 desde que la cuestión de Chipre surgiera a raíz de la surpación del estado de alianza por parte de los griegos chipriotas desde ese día hasta la actualidad han prevalecido la paz y la tranquilidad en la isla siempre han sido los turcochipriotas y turquille quienes han mostrado la voluntad sincera de materializar una solución sostenible permanente y justa a la cuestión de Chipre el modelo de federación está en la actualidad totalmente obsoleto y apoyamos totalmente la visión de la solución de los dos estados con dos naciones distintas presentada por la república turca del norte de Chipre la igualdad soberana y la condición de los turcochipriotas a nivel internacional que son los derechos inherentes debe reiterarse y debe acabar su aislamiento hoy nuevamente invito a la comunidad internacional a reconocer la república torca del norte de Chipre y a establecer con ella relaciones económicas políticas y diplomáticas apoyamos activamente la estabilización de Libia y la conservación de la unidad y la integridad del país pedimos a todos los estados que se solidaricen con Libia en este momento tan delicado y contribuyan a establecer esa confianza entre las partes hay que hacer mucho más para poner fin al conflicto en Sudán todos somos responsables de hacer llegar ayuda humanitaria a los millones de sudaneses desplazados por los conflictos África tiene una población joven y dinámica importantes recursos naturales y extensas tierras fértiles por eso encierra un enorme potencial el continente sobre la base de los principios de alianza en igualdad de condiciones y respeto mutuo y con el pueblo de África apoyamos los esfuerzos del continente en pro de la paz la estabilidad y el desarrollo vamos a seguir siendo solidarios con nuestros hermanos y hermanas de África como parte de nuestras iniciativas estamos ahondando lazos con Asia nuestro compromiso con organizaciones de la región como la ASEAN la organización de cooperación de Shanghái y el foro de las islas del pacífico seguimos queriendo desarrollar nuestras relaciones con los BRICS donde se reúnen las economías emergentes compartimos una historia profunda con los países de Asia Central y vamos a seguir reforzando nuestra cooperación bilateral y multilateral nuestra organización de estados turquicos paulatinamente se está convirtiendo en un centro de atracción esta organización se está convirtiendo en un modelo ejemplar de cooperación con las contribuciones de los observadores Hungría y la República Turca del norte de Chipre vamos a seguir reforzando nuestra solidaridad y unidad en el mundo turquico y en el marco del respeto de la soberanía e integridad territorial de China estamos manteniendo un diálogo estrecho con China para proteger las libertades y derechos fundamentales de los turcos uigures con quienes mantenemos lazos sólidos tanto históricos como culturales y humanitarios también nos esforzamos por establecer vínculos de amistad con los países de América Latina y el Caribe distinguidas delegaciones nos vemos obligados a trabajar juntos para hacer frente a las injusticias mundiales la idea de los ODS de las Naciones Unidas de no dejar a nadie a tres es un principio que nos guía en estos esfuerzos y como uno de los países que proporcionan el mayor nivel de ayuda en comparación con sus ingresos nacionales contribuimos a la consecución de los ODS contribuimos a los esfuerzos para garantizar que haya un desarrollo y crecimiento incluyentes justos en todas las plataformas internacionales sobre todo el G20 del que somos miembro para nosotros los cambios y avances tecnológicos no son una fuente de nueva injusticia en conflictos sino una fuente de un futuro más próspero como la IA pensamos que todas las naciones deberían beneficiarse por igual del poder transformador de estas tecnologías revolucionarias el Banco de Tecnología de Naciones Unidas para los PMA que acogemos es una manifestación concreta de nuestros esfuerzos en este sentido por desgracia los ataques ciberterroristas cometidos en Líbano la semana pasada nos muestra nuevamente lo mortíferas que pueden ser estas tecnologías cuando se utilizan como armas yo adopto un enfoque similar con respecto al cambio climático ningún país puede puede ocuparse de la reducción de las emisiones y la adaptación al cambio climático en solitario los temas más importantes para los países en desarrollo son la financiación la transferencia de tecnología y la creación de capacidades estoy sinceramente convencido de que la cumbre del clima de la copa 29 de Baku va a contribuir a la solución de estas cuestiones en esta cumbre esperamos poder lanzar iniciativas adicionales y desvelar nuestra estrategia de desarrollo a largo plazo así como la iniciativa de residuos cero que se materializó bajo los auspicios de mi esposa la señora Emine Erdogan y hemos asumido acuerdos que han permitido elevar estas iniciativas a las agendas internacionales invito a todos a apoyar nuestros empeños en este sentido la islamofobia la xenofobia y el racismo se van arraigando en el mundo como una mala hierba lo vemos día tras día se atacan nuestras mezquitas y nuestro libro santo el Corán en el centro de Europa se incendian viviendas se ataca a personas por su filiación religiosa se les están sesgando sus vidas se están pisoteando sus derechos fundamentales no podemos hacer caso omiso de este creciente peligro más el 15 de marzo 2024 esperábamos que se nombrara un enviado especial de lucha contra la islamofobia esperamos que esto se haga cuanto antes como se decidió en la resolución correspondiente de esa fecha hoy me gustaría señalar su atención nuevamente el peligro del que les hablé desde este mismo estrado el año pasado los ataques contra la institución de la familia estos ataques aumentan aumentan los ataques contra este pilar básico de la sociedad la desgracia que vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 ha puesto de relieve las dimensiones de la amenaza que encaramos como humanidad un evento deportivo que seguían niños inocentes y cientos de millones de personas de todas edades y fe se ha utilizado como herramienta para hacer propaganda sexista realmente se mostraron escenas terribles que han herido no solamente al mundo católico al mundo cristiano sino a todos aquellos que respetan los valores sagrados la cuestión de la desexualización no es una orientación ya más sino una imposición mundial es una guerra contra lo sagrado y contra la naturaleza humana estamos ante un proyecto de destrucción al que estamos reaccionando con la mayor contundencia posible quien defienda este proyecto de aniquilación es objeto de estas campañas y nosotros queremos acabar con esto por eso formamos parte de la familia de Naciones Unidas y esperamos que con otros estados miembros no dudemos a la hora de defender a la familia el ser humano y la naturaleza humana invito a todos los países que comparten estos sentimientos a sumarse a esta causa con estas reflexiones espero que este periodo de sesiones de la asamblea general traiga buenos auspicios para toda la humanidad los saludo a todos nuevamente les hago llegar mi amor y todo mi respeto que la paz esté con todos ustedes y que la salud les acompañe en nombre de la asamblea general quisiera darle las gracias al presidente de la república de turquille por esta intervención y y y